esta ciudad fue construida en el siglo 16 después de que la ciudad maya fuera destruida está bien bien bonito este este monumento aquí mi gente ya aquí de este lado miren esto está otra ruina también eso nos falta aquí estos perros esto es una especie de cuchillo para sacrificio maya la muerte mira ay 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 yo no quiero escuchar eso vamos a conocer un chamán maya mal pensamiento ese estrés esas emociones no todas esas cosas que esa ansiedad esa ansiedad sí sí todo 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 y todo ese es el plato famoso ese cochinita estábamos en esa en esa en esa guaguita ahora lo desmontaron cuando van a montar en otra una más grande me parece esto como un centro de de buses para esas excursiones aquí tenemos el bus mi amigo este es entre adelante arrancamos ya de este viaje de dos horas ya estamos en el bus grande que no nos transfirieron estamos más cómodos porque el otro era mucho más pequeño nada vamos a ver ahora dos horas más está bien cómodo si el autobús eso sí no 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 Música Esta ciudad fue construida en el siglo XVI después de que una ciudad maya fuera destruida Si quieres ir a dar una vuelta a la iglesia, no, igual no tiene que ser un tema religioso, no Tómalo como un tema cultural, si puedes ir a tomar fotos, al parecer está abierto creo, entonces puedes ingresar, tomar fotos, está bien bonita Entonces la iglesia es realmente hermosa, puedes ir a tomar fotos, y luego caminar en la iglesia, tomar algunas fotos, caminar Hermano dime, entonces como que se llama esta ciudad donde estamos ahora mismo Valladolid Valladolid, que tú me puedes hablar de esta ciudad, lo cultural, que tan vieja es esta ciudad Fue construida en el siglo XVI, no, en el siglo XVI Por ahí dicen que en el 1524, 1525, probablemente 1530 Excelente, no es una historia totalmente Tiene mucha historia, no, pero bueno, la historia puede variar, no Exactamente Pero los datos oficiales, si, dicen que fue construida, no, a principios del siglo XVI, no, y ahí los mayas van a ser esclavizados Vamos a tener 300 años de esclavitud, después de 300 años de esclavitud, acá es donde empieza la revolución mexicana Ok, ok En 1847 aquí empieza la revolución mexicana, también se le conoce como la chispa de la revolución Excelente, ¿y qué tal estamos de Chichen Itza? Una hora, ok, vamos a ver un poquito de ciudad lo que tenemos Bueno, señores, tenemos como 30 minutos para explorar esto, vamos a ver un poco todo lo que podemos Y luego seguimos el camino para Chichen Itza Vamos a ver qué es lo que vemos aquí, vamos Una plaza, miren señores Aquí hay de todo en esta plaza, aquí, aquí es como en un parque que ya llegan los autobuses, no se para aquí Y vemos esta plaza, aquí que venden de todo Venden comida, venden, hay muchos tipos de negocios Aquí veo también hasta comida china, aquí atrás de mí Vamos a visitar el baño, hay que pagar para entrar al baño ¿En serio? Hay que pagar nada para entrar al baño Oh, eso sí está raro 5 pesos Pagar para entrar al baño, pero vamos a hacerlo porque hay que utilizarlo, eh Con la moneda de 5 pesos Gracias Mira, tú le entra aquí Y ya estamos listos Bye Bye Este es el parque El parque De Valladolid Ajá El parque principal Aquí vemos muchas cosas, mucha gente vendiendo de todo ¿Cuánto cuesta este? Comprando artesanías 100 pesos amiga 100 pesos 100 pesos Ok Es más chiquito 150 Eso es algo, eso es, eh Son de caminos, son de piedra Sí, yo sé, pero ¿dónde lo hacen eso? Acá Aquí mismo, una artesanía local Sí Ok Nos dieron 30 minutos para hacer, para ver más o menos, pero 30 minutos no va para nada No, 30 minutos es muy poco para tú ver todo esto Sí, sí, en realidad no hay tiempo para uno explorar ni hacer nada Eh, fuera muy bonita si tuviéramos más tiempo, pero no hay tiempo, ya Ya se nos cumplió el tiempo aquí Se nos cumplió el tiempo aquí Entramos al bañito, ese de 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos Compramos en el parque y ya estamos aquí para atrás, no hay tiempo mi gente Aquí estamos en el bus Música 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 Vamos a conocer ahora a un chamán, un chamán maya Ah, sí, 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 sí Sí, 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 sí Aquí llegamos ya para comprar, el que quiera comprar ya suveniles de estos artefactos maya mire esa muñequita, ay 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 esa muñequita tan bonita así es que lo que hacemos aquí entonces usted y usted como una limpia una limpieza uno más o menos porque usted un chamán entonces como un sacerdote de la cultura maya wow que bien eso son ya todas las cosas que ustedes usan ya para hacer espiché espiché eso es un tipo eso es una planta que una planta medicinal y todas estas aguas viene siendo como y esta figura aquí ok excelente aquí están todas todos esos autobuses de todas las partes todos llegan llegamos todos aquí este es el grupo de nosotros vamos a comer cochinita, el plato favorito es cochinita ahí arriba dice claramente no introducir bebidas no se puede traer agua no se puede traer agua no en el punto de reunión te cobran como 15 dólares y te dan como 6 o 8 botellas aquí una te cuesta 15 o 6 dólares según ellos dicen no bebidas así se ve ya este buffet vaya ese es el plato famoso ese cochinita la cochinita amigo el club ulisa vamos si pues esta es nuestra segunda parada primero nos paramos en el pueblo y luego ya estamos aquí en este buffet o sea aquí comemos aquí ya uno compra toda esta artesanía le hacen esos rituales que chamán ella que vimos ahí y ya la tercera parada ya así es ya chichinitza allá vamos en nuestra tercera parada ahora mismo ya son las 12 las 12 pero aquí una hora menos son las 11 11 y 15 casi mente o sea que en el proceso desde que salimos de allá desde el hotel que vamos a tener y me parece como tres horas y media más o menos tres horas y media o sea que esto es un viaje de un día completo cochinita mi gente tengo la cochinita me puede dar un poquito de pollo de pollo de pollo de pollo sí, arroz me pude dar uno para probarlo habichuelas sí, ¿qué es esto? está bien y dame un poco de vegetales ¿vegetales? sí ¿hay más apólica? gracias 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 no, no, no y un pan ahí tenemos la cochinita ya vamos a ver como le entra a este plato ahora con estas cochinitas cochinitas ¿que está? ¿que está? ¿que está? ¿que está? está bueno esta bueno esto recogimos no sé lo que es no tiene mucha cosa huevo y de todo pero está bueno está bueno a repetir la segunda vuelta sí tan buena la cochinita se nota mami 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 Esto es todo rápido mi gente, una rapidez, una rapidez y óyeme, y que uno tiene que tener cuidado porque nos dijeron que se perdió aquí y que lo dejáramos botado. Así que es una dinámica muy fuerte que se vive aquí, en este sitio, está fuerte, fuerte. Una rapidez muy grande. Sí, gracias, gracias. Y el tuyo. Lo que podemos ver cuando entramos aquí es que están vendiendo por todos los rincones. Muchos, muchos vendedores aquí, eh. Vendiendo, vendiendo muchas cosas. Esta vida está rápida aquí, eh. Muchas artesanías aquí. Hola, hola, primo. Ahí vemos ya esa gran belleza. Vamos para el grupo aquí. Ahí tenemos ya la pirámide, ya después de una, un poco de historia que nos contaron aquí, en nuestro guía. Ahí entonces ya estamos ready para seguir mirando. De este lado, esta es la fachada norte de la que les hablaba Niza. La fachada norte. De esta forma, la juntamos hacia abajo, son nueve. Detrás de cada esquina, si ustedes vengan con atención, viene bajando el cuerpo del tecnicán. Y aterriza hasta allá, hasta allá está su cabeza. Ese es el templo principal, mi gente. Este es el lado ya, el lado principal. Para el lado que entramos, no es el lado principal, este sí es el lado principal ahora. Esos monumentos. Y ya aquí tenemos vendedores y vendedores. Calendario maya, mi gente. Este es el calendario maya. ¿Y cómo uno lee eso? Porque aquí contiene los 19 meses. Aquí contiene los 19 meses y los 20 días. Cada mes son de 20 días. Son 18 meses. ¿Entiendes? Son 19. Pero menos un mes corto, 18 meses. 18 meses por 20 son 360. Más 5, que es un mes corto, que se llama huayep, de los días malos, que es del 5 al 10 de agosto. Esa es la del trabajo, la del negocio y esa es la protección. ¿Cuánto es el precio para nosotros? Un precio mexicano para nosotros. Bueno. ¿Ustedes somos mexicanos ya también? Claro, claro. Ya somos de aquí ya. Porque ya estás en México, caballero. Mira. Serían 450. No, no, un precio para nosotros, primo. Un precio no, es un precio para nosotros, primo. ¿Cuánto dice, primo? 400 pesos ahora negociamos. Mexicanos. Mexicanos. Diga, diga otra vez, ¿qué es lo que yo me llevo? Esta es la protección de la familia. Este es el calendario maya que complementa los 365 días al año. Y esa es la prosperidad del trabajo, la del negocio, para que ingreses más. Excelente, muy bien. Definitivamente, señores, esto es un mercado, un mercado tremendo. Y mucha, mucha artesanía barata. Tienen buenos precios, hay que decir la verdad. A diferencia de otros lugares, tienen buenos precios. Ya aquí mismo. Señores, un consejo, un consejo muy importante le voy a dar. El que viene aquí, es bueno traer sombrillas también, porque hay un sol tremendo, ¿verdad? Sí. Traer sombrillas, traer zapatos, zapatos cómodos. Porque ahora mismo está con una sombrita, pero allá afuera es un sol tremendo. Traer también sombreros, gorras y zapatos, zapatos cómodos, sí. Porque miren cómo se pone el desucio aquí también. Sí, sí, eso es mucha tierra, mucho polvo aquí. Es la orquindal. ¿Cuál es esa? ¿Qué sonido es ese? ¿Es de jaguar? ¿Qué es este? Solo tienes que soplarle acá, tapas la boca, meterle aire, suelta la boca. No, 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 no. Miren cómo se ve ese monumento, ¿eh? Estoy a dos horas. Vamos ahora a encontrar el bus, nuestro bus. A ver si no nos han dejado botados. Vamos a ver, vamos a ver. Por aquí es la entrada, vean la gran cantidad de personas. Ya, esta es la salida aquí ya, por el otro lado, el lado izquierdo. Entonces, el punto importante, para que tienen que saber para venir aquí. Si traen cámaras GoPro, como traigo yo, tienen que pagar, tienen que pagar 50 pesos por cada cámara. Con el caso de mí yo traje dos, si se dieron cuenta, ah, tiene que pagar por cada cámara. Ya lo saben, son 50 pesos por cada cámara. No te permiten trípodos aquí para las cámaras. Tienen que ser como los selfie sticks, los selfie sticks sí te lo permiten, pero los trípodos no. Drones, no se permiten drones. Hay muchas cosas, tú sabes. Y también tienen que tener como ropa cómoda, algo cómodo de verdad. Mientras más cómodo, mejor todavía. Y nada, hace mucho calor, si pueden traer sombrilla, mucho mejor. Se disfruta más la experiencia. Y otra cosa también, que esta gente habla mucho, los guía. Si quieren disfrutar más, tienen que, tal vez, dejar lo que hablen ellos ahí. Y uno mismo, ya seguir uno mismo para ver las cosas. Porque si no, el tiempo se te va muy rápido. Esa es menos, esa es menos. Tienen los pecados ahí, eh. Wow. Está bien bonito esto, pero no tenemos mucho tiempo. Es solamente una hora. Entonces se note, está derecho, todo está derecho para allá. Vamos a ver. Wow. Wow, qué belleza. Wow. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.